¿Quieren que yo agarre a murky? Sí. Por supuesto. No, 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 no necesito muy bien con murky. No necesitas aprender con murky. Es mejor ahorita que estamos entre amigos aprender con murky. Ahorita vamos contra ella. Estamos entre amigos, ¿verdad? Está bien. Caltan y de rechínada. Es una cosa que se pone medio en eso cuando bebe cervezas. ya me di cuenta lo que experimenta el trabajo de rodínez de huevos un dolor de huevo yo no sé que se está usando ahora con el silencio y hay una que cuando ya no tienes bombas caminas más rápido también este chingo y ese es el bueno no lo sé pero que puede matar a ese güey si le doy chingón no pueden matarlo siempre y cuando crean y casi me matan a mí yo siempre soy ese güey ah no es del team si ya lo sabía era demasiado bueno para hacer verdad híjate oye esa garipa miren quieren ver el super suichuru miren ahí va allá va allá va ah que va ay no le di güey no hombre es ese eso eso no me se culo tanto a a la vez a este play play 706 está bien mientras se sigue agotando daño tú donde daño yo creo que matará la sacar y tal no mames no mames porque no lo puse a jalar we estaba en la mordida esa we está bien puta madre cabrón es que lo volteó diablo al mismo tiempo que yo lo estaba volteando a ese wey fue lo que pase ese wey volteó a diablo al mismo tiempo que yo le estaba volteando a ese wey pero no estábamos ahí no es que no estamos todos wey que no entiendes no mames que no la trajo wey no mames no mames que no la trajo ahí está lo saqué yo pero no te preocupes a nivel 3 se me voy a poner 0p 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 estilo chingones esos opes buenos esos opes chingones uy 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 ui ahí estás pteo ahora si dame chingon jure ven el malo eso ay ok ¡No te pierdas! No me acuerdo tu estate, cabrón. Casi. Si te vas a traer a alguien, o de plano, ¿no? Nunca jamás, güey, está en contra de mi supermercado. Es nerd. ¡Oh, salgan los flacos! ¡Qué pecos, le están de los puros gordos! ¡Menos de chingar! Yo le estoy esperando lo que se mueva. Ok, ok, ok. Tienes razón, no me tengo que esperar. Ahora te me voy a chingar totalmente ese cabrón. En mi ultimate lo conté, arresta a ese. Sí, aparte aquí el verga es el resto. El diablo, es el diablo, chaval. ¡Oh, güey, déjate pasar! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Ah! 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 ¡Qué bueno! ¡Eso no! ¡Hoy a los de! Tenemos que proteger a Chaps. ¡Uh! ¡Me voy para allá! ¡No! ¿Qué? ¿Al Chaps? Sí. ¡A los flacos! También esto ayudaría. Está bien. Oye, Alani, si te utilizas tus bombas ideas para donde yo estoy, donde yo me meta, güey, porque ahí es donde están las chupas escabronas. Me estoy muriendo todo el tiempo, güey. Si vas a hacer disrupción, puedes hacerla atrás y estaría de huevo, güey. Si no te causa demasiado... ¡Oh, no, 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 no! Está chido, está chido. ¡Y! Este bueno está pegando. Ganan, 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 ganan. ¡Ah! ¡Chop! ¡Me estiró a su propia tumba! ¡Literal! ¡Vente, vente, vente! ¡Dónde te vas a casar! 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 ¿Llegas? Mmm... No sé si te cansé de llegar. ¿Puedo pegarle a alguien? Pero puedo meter... ¡Sí! ¿O no? ¡Ah, fuck! ¡Ya, perfecto! ¡Yo sigo puteando! ¡Yo sigo puteando! ¡Bueno! Alan, eres un chingón, güey. ¡Eres un chingón, güey! ¡Ay, alcanse de llegar, perro! ¡Fue! ¡Alan! ¿Te ves? ¡El chavo! ¡Eso, mi chingón! ¡Ah, car... ¡Ah! ¡Eso no se puede poder mejorar, amigo! ¡Dónde te vas a casar! ¡Name ellos dañores! ¿Eh? ¡Eso es el chingo! ¡No lo aló! ¡No lo aló! ¡Bueno! ¡Vien! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Te tengo un regalito! No, 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 no. Fue por el de arriba, pero si no lo van a robar. Sí, puede ser. No estoy ahí. ¡Eso! ¡Ayúdenle! ¡Eso! ¿Quién es ese dedo de Chinon? ¡Eso! ¡Eso! ¿Crees que puedes sobrevivir? ¡Me sobreviví! ¡Me sobreviví! ¡Eso! ¿Recaramos a uno? ¡Eso! ¡Vamos por nuestros mechs! 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 ¡Ah! ¡Es que me sigo chapé! ¡Ahí vienen! ¿Quién hace cualquier cosa? ¡Mira! ¡No! ¡Lo movimos! ¡Sí! ¡Ya lo saqué para esta mierda! ¡Ah! ¡Estoy bien! ¡Es que hace esto me había inventado el swipe divino, wey! ¡Pero así! ¡Paga allí! ¡Es lo que me refiero! ¡Chill! Ah, lo muestro. ¡Sácate la verga! ¡Aaah! ¡Vegue! ¡No! ¡Pero así ésxs! ¡Aaah! ¡Me viste una canotaic por! ¡No es la canotaic por! ¡Lo haces sobre quiénes están! ¡Yo le estoy en un taicos! ¡Ja, ja, ja. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te lo voy! ¡Nuncha cupida! ¡No taicos! ¡NOOOO! ¡Uno más! ¡NOOOOOO! ¡Todo bien! ¡Estodo bien! ¡Estodo bien! ¡Estodo bien! porque ese lo estuneo en su... jajajaja si lo ataste muy bien ah me saca me saca no que mierda ando haciendo ahi se murieron con mis bombas aaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaa aaa en su juego lo puedo agarrar eh Yo escuché mucho a Rudy y pocas nueces de puerto de... No, yo se me chingué, yo se me chingué unos chingones. Fue el corazón de allá atrás y ya. Un tramo de cerveza, me lo merezco, oyen. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Este es el vio chingón Eso, buena Yo ya casi le digo Yo los cojo siempre Uno de cada tres sweeps Lo recomiendan Si tienen últimamente Una cosita voy a silenciar a esos putos Ya están silenciados No sabes que no le dio Chicas a tu madre Tú también Qué bien cabrón Cómo ves Pregas, eso es chingón Venga chavos No tiene casa Dile si ese vio está muerto ¿Yo? No, no, ese vio Sigo Buena Buenísimo 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 No me agarró con su mano La manita peluda No me agarró con su mano Y haga esta pinchada No me agarró con su mano Pero importante Y a ver El juego No me agarró con su mano No, 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 no ¡No! ¡Exactamente, cabrón! ¡Esta es el maricón! ¡Eso! 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 ¡Eso es una nena! ¡Isto es suena! ¡Eso es bastante, pero al final me compuse un poco, güey! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡Al intercept! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy a limpiar los minions rápidamente y ya! ¡Qué es eso! ¡La va a hacer, viste! ¡Claro, güey! Sí, 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 sí. Loca como mariposa y ataca como abeja, decía mi discípulo. ¿Tu discípulo quién era? ¡Cójame la licencia! ¡Era un mariposón, cabrón! Eso se escucha muy gay. ¡Oilo! ¡Ah, pincha! ¡Mi corra!